¿Qué cojones? ¡Ey, Otto! ¿Lisa, Lisa? ¿Qué? ¿Crees que podría usar el autobús escolar? Bueno, pero el pino Tú, pero los diálogos de este juego A veces me matan, colega Pero, Otto, soy demasiado joven para pedirte esto ¿Vosotros no lo veis normal? No sé, a lo mejor soy yo el único mal pensado ¿Qué pasa, gaviotita? Ahora sí, ahora sí Qué guapo, fijaos, qué mona No le puedo dar Hostias, la volé A ver, ahí está La postal de San Valentín de Lisa ¡Oh, la que le regaló a Ralph! Qué guapo, vamos a ver Pues nos queda una El coche secreto está por aquí En uno de estos contenedores A ver qué pasa si le doy aquí Gracias por ver el video.